¡Majóricamente el de la vida a Lescano! ¡Aboca de arco para la versión de la cuenta! ¡Llevan en la voz! ¡Cuántas matóricamente a Lescano! ¡Judo, juego duro! ¡Niubrence lleno! ¡Ago tú, Lescano! ¡El shoot a bull! Y decíamos, lo habíamos realizado más sin pelotas y sin pelotas, pero a Lescano lo trajeron para esto, para cazar pelotas.